Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Aprenda a regatear con los vendedores de países exóticos. Señor, ¿quién de nosotros no viaja mañana a la India, a Tailandia, a Vietnam, a Malasia, etc.? Bueno, en casi todos esos países es necesario regatear. En algunos, como en la India, debes regatearlo prácticamente todo. No hay nada que tenga un precio establecido. Vos subís al ómnibus, dame hasta Chacarita. ¿Cuánto vale Chacarita? Dice, tres pesos. Y vos decís, le doy uno. ¡No! Eso es el colectivero. Está loco. Claro, dos cincuenta. Y así, hasta que se baja el tipo, ¿no? Para nosotros eso es agotador. Agotador, sí, sí. Pero la cultura de ellos es una señal de etiqueta, ¿no? Tiene que... Sí, claro. Está muy bien visto. Bueno, acá dicen que en algunos países te pueden llegar a pedir, de entrada, así como para empezar, cien veces el precio normal para un producto o servicio. ¡Uh! ¡Qué largo todo lo que falta para regatear! Para eso es lo que falta. Un tipo como yo, Dios. El regateo es un arte y una obligación para el viajero. Este... Y aquí van algunos consejos. ¿Para qué? Para sacar mejor precio. A ver, sí. Hay gente que no sabe regatear. Gillespie, por ejemplo... No, yo no sé. ...cuál es el concepto del regateo. No. Por ejemplo, el tipo va a comprar un collar. Sí, sí. Oye, el tipo le dice... ¡500 pesos! Sí. Y Gillespie le dice... No, aprendí a decir es muy caro, eso sí. ¡600! ¡Claro! Aprendí a decir es muy caro. Y cada valor que me va diciendo, yo sigo diciendo es muy caro, es muy caro. El tipo dice... ¿Cómo 600? Bueno, sí, 600. No, no, 300, dice Gillespie. Y el tipo le dice... ¡500! ¡800! El Gillespie cree que es decir cosas y nada más. No, lo que pasa a mí, lo que me da culpa, es que cuando uno le regatea el precio, le está desmereciendo el producto. Sí, pero eso... No, pero para ellos está bien. Malo desmerece, cuando usted está regateando... Si quiera, le dé la razón como a los locos. ¡Claro! No, pero usted está regateando, regatea, regatea. Llega a un punto medio, a un precio X, de 10, y usted le dice, bueno, igual no traje plata, no traje dinero. Sí, eso es lo de presenciar. Sí, claro. Bueno, fue así, pues si no tenía plata, lo agarró un tipo y le quería vender no sé qué. Lo que... Estaba mirando el señor... Estaba mirando... Era... Entonces dice... Le gusta... Sí, sí. ¿Cuánto vale? Decirle... 800. ¡Eh, muy caro! Bueno, dice... 700. No, sigue siendo caro, qué sé yo. Esto lo aprendí bien. 400. No, es caro. 300. No, si le... No tengo dinero. Bueno, había obtenido un precio impresionante. Lo que pasa es que arrancamos mal. Barton me acompañó. Era un puesto de artesanía con cuero. Y yo empecé a mirar los cinturones por mirar algo y se me acercó el vendedor enseguida. Y me toreó. Me dice, ¿qué quiere ver? Entonces señalé un portafolio color guinda. Usted, ahí está el error. Ese es el error. Él no debió señalar de nada. No. Pero no solo eso. Pero no solo plata. No solo eso. El portafolio que le señaló, el vendedor lo tenía colgado a 10 metros. Era... Y era color guinda, era un portafolio... Era el último producto. Era el último. Lejos de todo. Lejos de todo, porque ayer era una gesta de alpinismo. Entonces el tipo bajó el portafolio y me lo dio. Y Barton estaba al lado mío. Yo lo empecé a ver de un lado o del otro. Y dije, bueno, ¿cuánto vale? Para decir algo o para irme. Y me dijo... Pero decir cuánto vale no es para irse. ¿Qué hizo eso? ¿Por qué? No me lo explico. Entonces, cuando me dijo el precio... Bueno, yo digo, no, es muy caro. Entonces ahí yo digo, se lo devuelvo y me dijo, bueno, menos. Bueno, muy caro, dije igual. Y menos, es muy caro. Menos, es muy caro. Y hasta que me dijo, bueno, ¿cuánto quiere pagar? Nada. Y ahí me manoteó el... No, y encima el tipo después dijo... Me insultó. Ustedes son de Argentina, ¿no? Argentina, Argentina dijo. Ya vinieron otros acá. Bueno. Ahí dice, hay que hacerle saber al vendedor, sutilmente, que es uno el que tiene la sartén por el mango, aunque él tenga la experiencia. Los vendedores viven de esto. Han visto pasar a miles de compradores. Vienen media hora de pésima literatura. Pero el que decide es uno. Vos decís sí o no, ¿me entendés, Guile? Sí, 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 sí. Yo incluso lo hago acá en la Argentina. Cuando entro a cualquier lado a comprar caramelo, cualquier cosa, digo. Sí. Una cosa le voy a decir antes. Sí. Antes de hacer cualquier transacción. El que tiene la sartén por el mango es el yo. No. No. Pruebe, pruebe, pruebe decirlo acá. Muy desafiante, claro, sí. Bueno. Después tómalo con calma, porque... ¿Cuánto puede durar un buen regateo? Y mucho. Para ellos, mucho. El que le gusta, se puede tomar todo el día. Claro. No, bueno, pero... Uno tiene que saber mentalmente cuánto está dispuesto a pagar cuando empieza el regateo. No puede estar en el aire. No, pero usted puede tener un valor emocional sobre una cosa que es una baratija. Usted sabe que vale poco, pero a usted le encanta igual. Pero no es el precio del mercado su precio emocional. Además, en general, como se trata de otro país, se trata de artículos que usted no conoce bien, el precio puede ser cualquiera. Sí, también. Si le vamos a un lugar, después de ahí hay un par de zapatos. Puede valer 100 pesos, 1000, 10.000, qué sé yo, 50.000. Bueno, acá también. Sí, acá también. Bueno, acá también, sí, sí, pero... En un mercado exótico, por ahí no es un par de zapatos, por ahí es una cosa brillante. No sé yo qué es. Por ahí es el diamante joven, y usted no lo sabe. Bueno, ofrece como primer precio la mitad de lo que está dispuesto a pagar. Uno no está dispuesto a pagar nada, uno no sabe cuánto está dispuesto a pagar. No sabe. No. Por eso, yo decía, uno tiene que mentalmente decir, bueno, hasta tanta plata pago. Lo que hay que hacer es responder a lo que dice el otro. Sí, y ahí le dice la mitad. Por ejemplo, ¿cuánto vale esta zapatilla? ¿10 euros? No, no, vale más. No, por él que le dice 100 euros. ¿100 euros? Le dice, ¡ah, 100 euros! ¡Ah, 100 euros! ¡10 euros! No, bueno, discúlpeme, si el precio le causa tanta gracia, ¿para qué lo pregunta? Pero no me haga reír, todo eso, tiene que ser histriórico, así. Claro, claro. Incluso amagar que se da media vuelta y se va. ¡Claro! ¡100 euros! El vendedor también puede ser dramático. Sí, sí. Por ejemplo, yo le pido 100 euros y usted me ofrece 10. Ofrézcame 10. 10 euros. ¿10 euros? ¿10 euros? ¿10 euros? Es lo único que tengo. Hágame el favor, 10 euros una zapatilla como esta. Sí, es que no tengo más. 11. 11. No, igual, usted tiene que saber que el vendedor va a ganar siempre porque juega de local y porque hace eso todos los días, se encuentra con giles como usted, que van así todos tiernitos. El tipo labura de eso. Si no, ¿a quién le van a poder vender el único cosar azul que existe en el mundo y que encima flota en el agua? Si no es que era de nada como Ginéspy. Ahora, ¿qué pasa si el tipo empieza con otra clase de regateo? Por ejemplo, le vendo, usted le ofrece, no sé, 30 euros. Y usted dice, el tipo le dice, no, pero le vendo 2 por 100. No, bueno, y ahí me descoloco. No, no, pero al revés, ahí dice como Ginéspy. Es más caro. No, me dice que por 30 euros me da 30 euros o 4 por 100. Claro. Pero si yo no quiero 4, quiero 1. Eso es lo que contesto yo, ¿qué hago? Con 4 anillos. Y si, ¿para qué lo quiere? Tiene para regalar. Claro, muy bueno. Ustedes son muy buenos en la respuesta. Bueno, como última opción, andate y esperá que te llamen, después de unos metros. Claro, claro. Uno amaga, se da media vuelta y se empieza ahí. Yo he hecho en mi vida tantas veces irme, irme y esperar que me llamen. Y no los aman. Oigo los oídos preparados para escuchar la voz del venedor. Señor, señor. O una persona que por ahí uno se hizo el que era abandonado y dice, ¡Ay, vení, amor mío, volvé, volvé! No, no, no me han llamado nunca. A veces voy hasta Luján caminando despacito. No, bueno. Dándome vuelta cada tres pasos y nadie me llama. ¿Queda mal darse vuelta? No, no se puede dar vuelta nunca más. No, no se puede dar vuelta. Y menos irse caminando para atrás. No, no. No, una vez que enfiló, que se va, tiene que ir despacito, pero se tiene que ir. Bien. ¿Qué son los productos que más se venden, digamos, que más permiten el regateo? ¿Usted qué es un comprador compulsivo, Guilefi? Para mí las artesanías y productos regionales. Sí. Ahí para, porque, ¿cuánto vale una artesanía? No se sabe. No, no se sabe. Digo, si uno va a comprar, como usted decía, un par de zapatillas, tiene un valor establecido. Claro. Pero, ahí viene la cosa, ¿no? ¿A usted qué le interesa más? ¿Lo exótico, lo raro, o lo que por ahí puede ser práctico y de buena calidad? Lo exótico y lo raro. Claro. Usted paga exotismo. Claro. Sí, sí. Sí, porque por ahí son cosas que tienen valor compradas ahí y son un recuerdo. Y por ahí lo práctico uno lo puede comprar acá también. Me va a hacer llorar, Guilefi. No, bueno, me lo digo. Una víctima. Pero digo. Están deseando que usted se ponga a viajar otra vez. Imagínese el bocado que es el guilefi turista para los vendedores de souvenirs y artesanos. Llega allá vestido. Tiene vestido con unos bermudas de todos colores. Le pasa la rodilla. Le ven a 100 metros. Ojo estás con medias. De turista viene así. Sí, sí. Esa es la bolita de plástico que es. He ido, el año pasado, he entrado al Gran Bazar en Estambul. Y ya me vieron entrar y me volvieron loco de entrada. No me digas. ¿Y cómo hizo ahí? Porque ahí es imposible. Es imposible. Además se fajan si no compraron. Sí, sí. Y yo iba caminando con un amigo. Y íbamos conversando. Un argentino. Íbamos conversando. Y los vendedores me decían. Señor Messi. Señor Messi. Señor Messi. Y yo me daba vuelta. Y ahí me llamaban. Encima se daba vuelta. Ahí me dice. Señor Messi. Y corro. Porque sabían que éramos argentinos. Ya sabían. Y pensaban que tenía un patrimonio parecido al de Messi. Sí. Para gastar. Bueno. Ir de a dos es otra técnica. Sí. Y hacer el papel del comprador bueno. Sí. Y el comprador malo. Eso funciona. A ver cómo vamos a intentarlo. Bueno, a ver. ¿Quién es el vendedor? Yo les vendo. Yo les vendo. Bueno. Yo soy comprador bueno. Bueno. Sí. Entonces, habla vos. Preguntá por algo. Un sombrero. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo les va? Pasen. Vean todo lo que quieran. Bien. Vamos. Estaba averiguando. No, no. Dale, vámonos. No, no. Déjame ver. ¿Qué quiere ver? ¿Quiere que le base un sombrero? El sombrero mexicano. Apurate, apurate. ¿Cuál le gusta más? ¿El negro? Este le va a quedar pintado, eh. Sí. Mire, mire lo que es. Mire lo que es. No es un poco grande el sombrero, eh. No, es que son así. Son mexicanos. Son sombreros mexicanos. Sí, pero este es grande. Discúlpeme que me meta, ¿no? Sí, sí, sí. Es grande en el ala. Sí, sí. Pero adentro del agujero para meter la cabeza no le cabe. No, no, pero esto se usa así y es... ¿Cómo se usa así? Así no se usa. No. No usarlo. Si usted es de un príncipe para colgarlo, nada más. Usted lo cuelga en... ¿Ustedes de dónde son? ¿De dónde vienen? De Argentina. Nosotros, no sé. Ah, ¿de Argentina? Fantástico. ¿Lo pone Argentina de qué ciudad? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Tango, bombonera. No le digas, no le digas. ¡Qué lindo! La cumparsita, cumparsita. No le digas, no le digas. Sí, ya conoce. Qué lindo, tango. Conoce. Vámonos, vámonos. Cuento vale. Sí, muy lindo. Acá vienen todos argentinos, muy bien, compran, llevan esto, les gusta muchísimo. Miren, pruebe este, pruebe este otro. ¿Cuánto vale? Un momento. ¿Cuánto vale? Puedes llevar los dos. Es que, es que... Mire, por ser hoy... No, miren, dígame cuánto vale, porque... A ver, a lo mejor no voy a llevar ni medio. No, miren, por ser ustedes argentinos que me gustan tanto y si son de Buenos Aires, es que se pueden llevar los dos por mil dólares. Mil dólares los dos. ¡Ah! Vamos, vamos, vamos. Se los llevan puesto. Gracias. Muy lindo. No, 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 venga, venga. Es muy caro. Es muy caro. Es muy caro mil dólares. Es very expensive for me. Pero, ¿cómo va a ser caro? Si, eh... Esto, ¿sabes? Mil dólares... Igual es uno. Le digo una cosa. Le estoy dando los doce. Señor vendedor, le digo una cosa. Me gustan los doce. Bueno, lléveselos, lléveselos. Mire, y por ser... Vamos, vamos. Tengo una gentileza. Le voy a regalar... ¿Sabe lo que le voy a regalar? Oh, no. Una piedra. Sí. Una piedra. ¿Para qué quiere una piedra? Una piedra que es del Zócalo de México. Mire. Original, eh. Zócalo de México. Si estamos en Turquía. Pero al señor le gustan... A el señor le gustaron los obreros mexicanos. Me gustan las piedras para poner en la mesa de luz, eh. Le queda pintada. Y además... ¿Para qué querés? Piedras en la mesa de luz, fraco. Vámonos, 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 vámonos. Uy. Mirá. ¿Qué pasé? Te quise probar el sombrero y lo rompí. ¿Se rompió el sombrero? Ah, bueno, ya. Lo rompí porque hice fuerza. Mirá, me pasó la cabeza. La cabeza me pasó del otro lado. Bueno, mire, no solo que lo tiene que pagar, sino que... No, que lo tengo que pagar. Acá hay una póliza de seguro, de seguro al turista, porque si no después va a tener lío en la aduana cuando salga del país. Sí. Tiene que pagar 1.500 dólares ahora, por otro duro. Vámonos, vámonos. ¿Lo puedes llevar roto? Yo, yo, me parece que no, es muy caro para mí. ¿Esto sin la piedra o con la piedra? La piedra se la regalo como caballero. Bueno, aceptamos la piedra y nada más. ¿Estamos hablando entre caballeros? ¿Estamos hablando entre caballeros? No. Sí, 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 estamos hablando entre caballeros. Yo estoy hablando con el señor, no sé, ¿usted qué es del señor? No, 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 es mi amigo y él tiene derecho a final. El señor es un gil, si no vengo yo se compra todo el zócalo. Somos caballeros, mire, por ser usted, también le regalo otra piedra para su amigo. Se van a llevar dos piedras de regalo, ¿eh? No, no, pero yo el fresco lo quiero regatear, ¿eh? Para, 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 seguí hablando, pero tenemos que rajar porque rompió un florero. No, bueno, pero... Bueno, señor, muchas gracias, ¿eh? Pero no, como muchas gracias, discúlpeme. Ahí hay un florero roto. ¿Sabe qué? Vamos a buscar la plata al hotel. No, no, yo voy a ir a la policía, señor. Vamos al hotel a buscar la plata. ¿Sabe cuánto vale? ¿Sabe cuánto vale el florero ese? No, tal vez. ¿Qué florero? ¿Qué florero? ¿Qué florero? Estaba roto. No, pero ¿cómo saben que estaba roto? Porque lo vi cuando entré y dije, qué lindo florero roto. No, no, señor, ese cuesta 5.000 dólares. Bueno, ¿eh? Lo he dicho. Es muy caro. Sí, sí. No sé por qué... ¿Por qué? ¿Por cuál decidirme? Si el florero roto o la piedra. O está también el sombrero jereado. Bueno, luego. Allí son los regateos en esas olas. Regatea... Este es el último consejo, ¿eh? Sí. A ver. Solo regatea si tienes intención de comprar. Bueno. ¡Claro! ¿Qué dice claro usted? Dice claro. Hay gente que regatea por regatear. Sí, sí. Si no vas a comprar, no regatees. Qué cosa, ¿eh? Con razón, claro. Aprende a diferenciar cuando toca regatear y cuando no. Sí, claro. Sí, porque por ejemplo no va a regatear la tarifa del celular. El hotel. O la tarifa de gas. Claro, si se va a ir a regatear. Me vino el gas, 3.000 pesos que hacemos. Sí. Hacemos 2.000 y listo. Son 2.000 ahora, si no. Bueno. Creo que no tenemos más tiempo. Así que no puedo seguir regateando. No, no hay manera. Igual le digo que me decepcionó el comprador bueno porque me pensó... Quería regatear el comprador bueno. ¿Qué le pasó? Sí, sí, sí. Buenas tardes. Estas estatuitas de dioses y deidades indígenas... ¿No traen las comunicas? Porque me gustaría comprarlas, pero mire si me reseca para todo el viaje. No, al revés, son para la suerte y la prosperidad. ¿Usted qué quiere? ¿Para el amor o para el dinero? No, ya que estamos suerte en general, ¿no? Suerte un poco para el amor, un poco para el dinero y un poco suerte así. No, no, pero acá, mire, yo a usted le recomiendo esta. ¿Sabe para qué es esta? No, señor, esta. Ah. Esta es para el amor. Esta es la estatuita. Esa es la estatuita. Para mí que es la piedra del zócalo esa. Bueno, es que... Envuelveme la... ¿Eh? Si quieres se la bajo. ¿Cómo me la...? ¿Qué me va a bajar? Porque tenemos las estatuillas para el amor, las más valiosas. A ver, muestra de la estatuilla para el amor. Mire, mire esta. ¿Pero qué es esto, señor? ¿Qué viene con sobrero mexicano, la estatuilla? Son las costumbres, son las costumbres. Mira, es la costumbre de... Costumbre de... Es nuestra cultura, esta es nuestra cultura, viva. Son otros antepasados. Ustedes quiénes son, perdón. Señor, esto es de origen de los toltecas. ¿De los qué? De los toltecas. Esto viene de... Estas artesanías. Sí. Nosotros las adquirimos todas. Y bueno, son todas las deidades, ¿no? Pero esto me parece que lo hicieron ustedes hace un rato. No, señor, por favor. Son todas las figuras de las deidades. Usted lo puede estudiar después. Cuando llegue a su país, estudia cada símbolo de qué es y ya se va a dar cuenta. Bueno, ¿cuánto vale? Bueno, esta es para usted porque vino en un buen día. Sí. ¿Ustedes son de Argentina? Sí, sí. Sí, de Buenos Aires. Ah, Messi. Messi, Messi, efectivamente. Messi, me encanta, Messi. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Messi no. Dos mil dólares valen estas. Dos mil dólares. Esta, pero esta es la del amor seguro, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, ¿sabe qué pasa? Esta del amor se me cayó. Sí. Sí. Y se me rompió. Miren cómo quedó ahora. Bueno, le digo, eso es un mal... No, eso es un mal augurio. Y bueno, entonces no la voy a llevar. Y bueno, sí, pero... Y menos por cinco mil dólares. Tampoco me la va a dejar rota. Le ofrezco diez dólares. Bueno, mire, por ser usted... Por la rota. Por ser usted, se la voy a dar a veinte dólares. Mire el descuento que le hice. Sí, sí. Bueno, la voy a llevar. Pero, ¿no tiene una llana? Eh, no, no, le envuelvo la rota. Después usted se dará manias de qué hacer con ella. Bueno, envuélvanela. Bueno, en dos pedazos envuélvanela. Sí, en dos paquetitos le hago. Bueno, mire, estamos muy atrasados, ¿eh? Tenemos que llegar al hotel. Que perdemos el vuelo. Sí, sí, ya tenemos que volver. Sergio, perdemos el vuelo. Sí, sí. Muchas gracias. Perdemos el vuelo, Sergio. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Bueno. Vamos. Permiso, eh. Nos vamos, nos vamos. Chao. Adiós, buen viaje. Pausa.